Bueno, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Rincón Cripto y en este video seguimos con nuestro portafolio que la verdad el mes pasado y este mes le han dado duro a las criptomonedas sin embargo nosotros seguimos aquí en pie ante lo que está pasando en el mercado la verdad que Bitcoin está soportando muy bien en un soporte bastante importante cerca de los 25 mil sin embargo las altcoins han sufrido bastante y lo que pasa es que el mercado de las criptomonedas es un mercado de alto riesgo y los pocos que quedamos nosotros dentro de este mercado la mayoría se pasa a Bitcoin para tratar de aguantar estas caídas es decir, Bitcoin es el refugio dentro del mercado de las criptomonedas sin embargo Bitcoin aunque es el refugio sigue siendo bastante volátil y presentando caídas muy fuertes pero en este mes que es septiembre yo lo considero más que todo de oportunidades de oportunidades para nosotros aprovechar lo que está ocurriendo en el mercado se viene en el último trimestre del 2023 y ya comienza el 2024 que yo estimaría en el 2024 con el tema del halving y demás el mercado comienza a recuperarse un poco y también las empresas que estamos trabajando con proyectos que posiblemente puedan dar ADRO los comiencen a entregar o a lanzar sus monedas para el 2024 para finalizar 2023 o comienzos del 2024 y esto lo hacen porque yo estimo que la mayoría de ADRO los van a entregar antes del Bullroom debido a que estos proyectos estimo yo que quisieran aprovechar la subida de las criptomonedas para sacarle provecho a ese mercado alcista entonces no creería que los proyectos que estamos trabajando se quedaran sin sacar sus monedas antes del Bullroom ya que si la llegan a sacar después del Bullroom se van a ganar una caída bastante fuerte todos los proyectos y no van a aprovechar la oportunidad de esa subida entonces seguimos con ánimo ahí vamos comprando poco a poco la verdad tenemos el portafolio con un descuento del 32% en cuanto a la moneda que más caídas ha tenido es obviamente K que se los he venido mostrando anteriormente de las que más había aguantado había sido Arbitrum la cual ya se encuentra en pérdidas o bueno en descuento por así decirlo recuerden que para mí no son pérdidas Bitcoin y Ethereum son las sobrevivientes de todo el portafolio listo lo que es Bitcoin y Ethereum de resto todo está rojo inclusive el portafolio de alto riesgo también lo tenemos en rojo de igual forma aunque la pérdida no ha sido tan grande como la del portafolio de riesgo moderado pero ahí sigue estando caídas inclusive Unibod estuvo antes de este video estuvo por los 60 dólares con un descuento bastante interesante sin embargo en este momento las últimas horas rebotó con fuerza entonces ahí está con una pequeña ganancia de resto todo va de esta forma les voy a mostrar brevemente cómo está conformado todos los portafolios Bitcoin lo tengo con un 16% Bitcoin lo quisiera incrementar más sin embargo las primeras dos semanas hice compras bastante fuertes de criptomonedas entonces la verdad el día de hoy solamente voy a comprar o ya compré mejor dicho ya compré Ethereum y el Ethereum que compré fue el que utilicé para el video de Sora no sé si ustedes lo vieron pero ese video de Sora lo hice con el Ethereum que compré y la razón es porque estamos intentando cazar un airdrop de Sora sin embargo recuerden en caso que no nos toque algún airdrop o algo vamos a tener una buena cantidad de Ethereum como yo lo tengo en este momento que vamos a poder vender en el Bullroom en muy buen precio entonces no es de desanimarse recuerden que este es un mercado de constancia constancia psicológicamente como es lento y de caídas fuertes y vemos estos descuentos tan grandes en nuestro portafolio psicológicamente podemos comenzar a afectarnos un poco pero recuerden que los que ya hemos vivido mercados bajistas anteriores esto para nosotros es algo común y corriente es decir, antes ahí vemos son las oportunidades entonces Bitcoin en mi caso quisiera llevarlo a un 20-25% quisiera comprar más Bitcoin en este momento como ya compré 200 dólares recuerden que yo compro 50 dólares semanales pero en este caso compré 200 dólares en las primeras dos semanas de septiembre yo creo que las próximas dos semanas no voy a comprar más sino a esperarme hasta octubre a esperar más hasta octubre a menos que de pronto vea algún ahí bien interesante una caída muy fuerte y aprovechar pero de resto yo creo que las compras del mes ya las hicimos ya tenemos un cardano al 5.4% del portafolio también compré Matic perdón Matic no Mantle que la tengo en 5.9% estas dos están muy parejas y el próximo mes quisiera llevar también a emparejar estos dos valores las monedas que tenemos retrasadas como lo es Polygon Matic y también la otra que se llama GRT que aquí no me aparece no la veo aquí está un valor muy pequeño o algo entonces que hay de interesante en este momento pues Arbitrum y Pankyswap son los que tienen los porcentajes más altos si recuerden que Pankyswap yo comencé con 500 monedas en este momento tengo 726 porque yo lo tengo en un pool sin embargo cuando se libere el pool en abril que lo puse a liberarse muy cerca al halving yo no considero holdear y mucho menos considero bloquear monedas después del halving porque después del halving aunque inmediatamente no comienza a subir el mercado no es aconsejable estar bloqueando monedas porque si no no vamos a poder salir en el momento que comiencen a subir entonces el mío mi cake se desbloquea antes del halving para yo poderlo ya tener libre y en mi caso lo que voy a hacer es 500 monedas que fueron las iniciales con las que me quedé del bullroom pasado conservarlas en el portafolio y las otras 230 40 50 dependiendo lo que alcance a acumularse de aquí a ese momento las venderé y las cambiaré por otras listo las cambiaré por otras para disminuir la participación de cake en mi portafolio porque no quisiera tener tanta participación de una moneda en el portafolio arbitrum es diferente porque esto lo recibimos de un airdrop entonces este si es diferente pero el tema de cake es mejor cuando estamos comprando monedas y además no tener tanto porcentaje de una moneda en el portafolio listo y pues con el tiempo vamos a ir subiendo bitcoin y ethereum pero ahí como vemos también ethereum va subiendo de una forma bastante interesante porque lo estamos comprando para intentar cazar airdrops en el caso dado que nos llega a tocar algún airdrop muy bueno interesante sería de holdear una parte y la otra parte distribuirla en las diversas monedas distribuirla en bitcoin ethereum en matic que está también con un buen descuento ahí vamos viendo listo pero simplemente nosotros no podemos depender ni 100% de airdrops esperando que nos llegue algún airdrop ni tampoco podemos depender 100% de nuestras compras en el mes debemos nosotros ser balanceados intentar cazar unos cuantos airdrops y también intentar con nuestro dinero ir ahorrando ir acumulando criptomonedas para poder ir promediando precios de una mejor forma entonces así va el portafolio no tengo mucho más que decir la verdad desde la semana pasada esta semana no ha pasado mucho simplemente compré un poco más de ethereum si vemos aquí el ethereum que tengo lo tengo en los siguientes proyectos tengo ethereum en zora que este fue el que compré si lo compré el 12 de septiembre para el video tengo ethereum en zora tengo ethereum en stargate en base y con este ethereum lo que estoy haciendo es tratando de aplicar al airdrop de base y tratando de aplicar al airdrop de layer 0 tengo también un ethereum en reactor fusion en ck-sim para tratar de aplicar al airdrop de ck-sim tengo otro ethereum en la metamask que este ethereum lo voy pasando entre poligon starnet entre varias aplicaciones mientras yo voy acumulando más ethereum para poder dejar uno fijo aportado en liquidez en este caso tengo aportado en liquidez solamente en base en ck-sim y en línea poligon starnet y demás ese ethereum lo estoy pasando entre ambas plataformas entre ambas redes cuando hay que comprar un nft en una red lo hago y lo vuelvo y lo intercambio y así estoy usando el puente de orbiter también para intentar aplicar un airdrop de orbiter también estoy tratando de aplicar al de poligon al de starnet alguno de ellos llegará y tengo este último que está en stargate que estoy intentando aplicar al airdrop de línea y obviamente nuevamente al de layer zero tengo aportada dos liquidez en layer zero de dos redes diferentes y también tengo aportada otra liquidez en layer zero en forma de staking con esta moneda de stargate la tengo ahí bloqueada esta la tengo en la red de bnb en el momento que me la desbloqueé voy a intentar pasarlo para otra red que veamos si podemos aplicar un airdrop en esa otra red sin embargo esta la tengo en bnb que fue la más barata en su momento y muy poco estará por desbloquearse también entonces eso es todo la verdad no hay mucha novedad el día de hoy veamos a ver cómo se comporta los próximos días yo creo que las próximas dos semanas septiembre siempre es un mes negativo para los mercados no solamente para las criptomonedas sino para la bolsa podríamos ver caídas de pronto un poco más fuerte pero recuerden que eso serían oportunidades este mercado no lo podemos ver para el corto plazo sino que vamos es a largo plazo al bullroo entonces espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno siguiente que les haya gustado y nos vemos que les haya gustado